Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región y en la recomposición del gabinete distrital, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dispuso la llegada de nuevos funcionarios y la rotación de otros. Hablamos con dos de ellos, el nuevo secretario de Cultura, Ronald Mayorga, y el secretario de Educación, José Darwin Lenis. Los dos nos contaron de sus planes y de sus proyectos para la ciudad. Una de las caras nuevas en el gabinete del alcalde, Jorge Iván Ospina, es el comunicador Ronald Mayorga, quien llega a la Secretaría de Cultura de la ciudad. Bueno, pues es una oferta muy amable del alcalde, Jorge Iván Ospina, para liderar los procesos culturales de la ciudad, para tratar de responder de manera innovadora, creativa a los desafíos que tenemos con el sector cultural. Mayorga es egresado de la Universidad del Valle, tiene 37 años y por años fue periodista de prensa escrita y presentador de televisión. Fue director de la Casa del Valle en Bogotá y tiene una amplia experiencia en proyectos sociales y culturales. Asegura que su sello será la innovación. Un sector que ha estado golpeado por la pandemia, golpeado por el devenir normal en el país, así que el reto es enorme, el reto es gigantesco. La idea es proponer alternativas para que el sector se pueda dinamizar, para que pueda generar recursos, para que se puedan circular también nuestros procesos culturales. Por su parte, el licenciado en física y matemáticas, José Darwin Lenis, quien se venía desempeñando como secretario de Cultura, será el nuevo secretario de Educación Distrital. Con mucho agrado, pero también con muchísima responsabilidad. Sabemos que el sistema educativo es vital para la sociedad caleña y vamos a trabajar de la mano de todas las comunidades educativas, públicas y privadas, para avanzar en el mejoramiento de la calidad. José Darwin Lenis, con estudios de maestría en educación, asegura que uno de los principales retos de su gestión será lograr que niños y jóvenes de instituciones públicas puedan retornar a las aulas de manera segura. Vamos a trabajar en que todos los maestros y maestras, directivos, docentes y personal administrativo esté vacunado. Si tenemos nosotros el personal vacunado, vamos a tener la oportunidad de posibilitar el regreso presencial a clases. Eso es vital, porque siempre que tengamos la presencialidad, tenemos el vínculo. Para muchos niños y niñas, ir a la escuela es un espacio de protecciones, es un espacio de cuidado, pero además es un espacio de relacionamiento. Entre sus logros como secretario de Cultura, Lenis trabajó en la formación de artistas, promoción de los semilleros, la circulación de grupos a través de las plataformas digitales y el emprendimiento.